Si la vida es un clic, si no queda el tiempo Si el futuro se te va por donde ladra el viento Si la vida huye y tu rabia se echa Vives a través de mí y me menosprecias Voy a buscar una razón para que me olvides Sin rencores ya no hay odio, déjame vivir En mi reloj te voy a dar solo dos minutos Tus palabras, versos vacíos, te rebotan en mí Si te muerdes una vez y si te envenenas Tus palabras contra mí son tu mayor condena Si proyectas sobre mí esas frustraciones Que te baje del altar tu corte de bujones Voy a buscar una razón para que me olvides Sin rencores ya no hay odio, déjame vivir De mi reloj te voy a dar solo dos minutos Tus palabras, versos vacíos, que rebotan en mí No me busques calma, insisto, para ti No me trago tus mentiras, ya aprendí Voy a buscar una razón para que me olvides Voy a buscar una razón para que me olvides De mi reloj te voy a buscar una razón para que me olvides De mi reloj te voy a dar solo dos minutos Tus palabras, versos vacíos, que rebotan en mí No me trago tus mentiras, ya aprendí No me trago tus mentiras, ya aprendí Voy a buscar una razón para que me olvides Todas las mentiras y mi reloj te voy a buscar una razón ¡Suntas cosas buenas! Yo te quiero amar ¡Suscríbete a mi reloj! ¿Se acuerda a mi reloj? ¡Suscríbete a mi reloj! ¡Nos regresa a mi reloj! Los perros comienzan a ladrar Y no hay ecos que suenen en la ciudad Hoy gano el sueño Mi ansiedad la cebo el café Y la alarma que suena a las seis ¿Era este el precio? Decía que así sería feliz Sin tiempo para ti, para mí Aparentando cierta normalidad Nada es verdad Decía que así sería feliz Ya no paseo, solo camino Buscando tiempo para respirar ¿Quién nos diría que este era el precio? Para lograr la felicidad Mastico días sin digestión Los vomito en la noche Por mi salón Pierdo el control Decía que así sería feliz Ya no paseo, solo camino Buscando tiempo para respirar ¿Quién nos diría que este era el precio? Para lograr la felicidad Vidas apagadas Días sin huellas Sin pausa para celebrar Lágrimas que no me da tiempo A secar Ya no paseo, solo camino Ya no paseo, solo camino Ya no paseo, solo camino Buscando tiempo para respirar Buscando tiempo para respirar ¿Quién nos diría que este era el precio? Para lograr la felicidad ¿Quién nos diría que este era el precio? Buscando tiempo para respirar Buscando tiempo para아ctarse Buscando tiempo para respirar Buscando tiempo para respirar Esas pequeñas Buscando años Buscando tiempo para respirar Buscando a la mujer Marlene se coife sus cheveux En croyant qu'un jour il viondra Marlene pense a lui Dans son vieux autodil Marlene maquille ses yeux En croyant qu'un jour il viondra Marlene pense a lui Où est son petit-fils ? Et l'homme qui arrive, les rues sont vides C'est l'heure de sortir et chercher son petit Qu'un jour est parti avec son beau sourire Tout s'adore Marlene Qu'il a vraiment vu Pour personne n'est réel Elle est perdue Marlene se coife sus cheveux En croyant qu'un jour il viondra Marlene pense a lui Dans son vieux autodil Marlene maquille ses yeux En croyant qu'un jour il viondra Marlene pense a lui Où est son petit-fils ? Où est son petit-fils ? Elle rêve de trouver la raison de sa vie Le son périlleux Le son périlleux qui finit avec l'artiste Tu s'adore Marlene Tu s'adore Marlene Qu'il a vraiment vu Au passé Elle est perdue Elle est perdue Los días son semanas que tardan casi un mes Me arrastro por las calles pensando en volverte a ver Los meses que son años se fueron antes de ayer Y las noches que no duermo se pasan sin entender Desilusión El tiempo me arrebata las horas que te veré Y vivo en mi obsesión Y vivo en mi propia ficción Días de recuerdos que marcan mi amanecer Canciones que resuenan recuerdos de antes de ayer Peleo con la idea de perderte y desaparecer En las redes busco pistas que me digan que debo hacer Desilusión El tiempo me arrebata las horas que te veré Y vivo en mi obsesión Desilusión Y creo en mi propia ficción Sin salida y sin sentir un final Sin salida y sin sentir un final Desilusión Y vivo en mi obsesión Y vivo en mi obsesión Desilusión Y creylo, y creylo, y creylo, y creylo. El orgullo nubla la razón, que seguiré sin escuchar tus consejos, y cruzaré las aceras si te veo feliz. Y mi voz hace eco bajo el puente, y la lluvia se presenta a traición, que oye papá consejos y cajón. Toda esta tristeza, eso vive, y se falla, se consecuente, absorberé todos tus pezados, bebiendo sola, bajo este puente. No hay ningún grafín y que cuente, la historia de mi realidad, soy un verso torcido, por la mitad. No dejaré, si mis manos tiemblan, no serán gimnasia para calmar. Todo fue porque me gustó arriesgar. Toda esta tristeza, eso vive, y se falla, se consecuente, absorberé todos tus pezados, bajo este puente. Toda esta tristeza, eso vive, y se falla, se consecuente, perdonaré todas tus pezados, queriendo sola, bajo este puente. Toda esta tristeza, eso vive, y se falla, se torna, se torna, se torna, se torna, se torna, se torna. Toda esta tristeza me sorbide Y sepa yo hacer por ese cuente Absorberé los dos pecados bajo este cuente Toda esta tristeza me sorbide Y sepa yo hacer por ese cuente Perdonaré todas tus penas bebiendo sola Bajo este cuente Bebiendo sola Bajo este cuente Con mi tristeza Bajo este cuente 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 ¿Quién esconde el día? ¿Quién oculta el sol? ¿Quién me habla por mí? Cuando miras lejos, mucho más allá, y no hay interés Y los días grises siempre sonarán a inquietud Los días de ira abrazan mi ser, libérame de esta culpa Los días de ira me hacen caer Cuando todos creen que lo lograrás Pero no lo ves ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién paró el reloj? Lo sabes tú, lo sabes, quizás soy yo Los días de ira abrazan mi ser, libérame de esta culpa Los días de ira me hacen temer ¿Quién no se ve? ¿Quién no se ve? ¿Quién harán más? La cara oculta del amanecer Despierta mi culpa Los días de ira me hacen temer Los días de ira abrazan mi ser Lidérame de esta culpa Los días de ira me hacen caer Los días de ira me hacen caer Qui m'attend, qui respond toutes mes questions Qui saura me dire pourquoi tu t'as changé si vite ? C'est toi ou c'est moi Qui sait bien l'explication ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, dis-moi pourquoi Mon cœur t'a battu et brisé Lidérame de la place de ira me hacen caer Mon allure, ma passion Qui revend toutes mes questions ? Qui saura me dire pourquoi tout a changé si vite ? C'est toi ou c'est moi ? Qui sait bien l'explication ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, dis-moi comment ? On a pas envie On a pas envie envie de rien me faire se voir chaque matin Si je t'aime Et tu m'aimes Pourquoi la poutine a gagné ? Si je t'aime Et tu m'aimes Pourquoi l'ennui est arrivé ? L'amitié, le fond rire Qui revend toutes mes questions ? Qui saura me dire pourquoi tout a changé si vite ? C'est toi ou c'est moi Qui sait bien l'explication ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, dis-moi pourquoi Mon cœur t'a battu et brisé Aux mille claves j'étais par terre Si je t'aime Et tu m'aimes Pourquoi la poutine a gagné ? Si je t'aime Et tu m'aimes Pourquoi l'ennui est arrivé ? Pourquoi la montre s'est arrêtée ? À quelle heure Le temps peut finir ? Le temps peut finir ? Si je t'aime Et tu m'aimes Pourquoi la poutine a gagné ? Si je t'aime Et tu m'aimes 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 Et tu m'asimes Et l'organ partie Y escribimos juntos, una canción de amor. ¿Quién nos iba a decir que con una mirada del otro íbamos a entender toda una conversación que no existe? En las imágenes de todas esas películas que ha visto, sé que siempre sentiste nuestra historia. Como esa foto que te pido que borres porque no salgo guapa, y que sé que guardas porque me ves con mi mejor sonrisa. Y escribimos juntos, una canción de amor. Escribimos juntos, una canción de amor. Y escribimos juntos. Y me voy contigo, vivo a sonar donde nadie esté. Y me voy contigo, vivo a sonar donde nadie esté. La oscuridad de las persianas bajadas por las mañanas, cuando te dejo enredado entre sábanas y ropa y libros y pañuelos de papel. O ese puñado de canciones en las que dejamos que otros expresen lo que sentimos. O ti silba y mientras nos dejamos llevar en un baile ridículo en el que perdimos la vergüenza. Y escribimos juntos, una canción de amor. Y me voy contigo, vivo a sonar donde nadie esté. Y me voy contigo, vivo a sonar donde nadie esté. 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 Gracias por ver el video.